Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal De nuevo con ustedes ya en la recta final de este curso por los caminos de Jesús, Introducción al Nuevo Testamento Hemos presentado la visión general del Nuevo Testamento los Evangelios Sinópticos, las Cartas de San Pablo las Cartas Católicas y hoy comenzamos lo que llamamos el Cuerpo Joaneo o la Literatura de San Juan y así voy a comenzar respondiendo a una pregunta que nos hicieron y que ya habíamos respondido pero que creo que es importante ¿Por qué después de los tres Evangelios Sinópticos no estudiamos el Evangelio de Juan? La razón es una razón más que todo de tipo metodológico no porque hubiera alguna cosa contraria sino sencillamente para estudiar a Juan en su cuerpo completo de escritos que son al menos aquello que se le atribuye en el Evangelio sus tres cartas y el libro del Apocalipsis que nos va a llevar estas próximas secciones Los tres primeros Evangelios pues pueden hacernos olvidar el trabajo y los talentos de quienes lo redactaron cualquiera que haya sido la visión que quisieron dejarnos del Salvador trataron los testimonios con tanta sencillez que muchas veces creemos que estamos viendo y oyendo al mismo Jesús es decir, nos presentaron una manera muy vívida muy vivaz, muy cercana de la historia de la persona de Jesús aunque no es una historia propiamente los rasgos históricos aparecían en este sentido el Evangelio de Juan da un paso y es muy diferente no porque vaya en contra sino porque este libro lo acompañó a lo largo de toda su vida de apóstol y no dejó de redactarlo y de corregirlo a medida que iba profundizando su experiencia de Jesús ahora resucitado y presente en la iglesia y Juan no nos oculta lo que se propuso esto ha sido escrito para que crean que Jesús es el Hijo de Dios ahí está la diferencia con los Evangelios sinópticos ciertamente la iglesia profesaba la fe en Jesús lo había conocido pero cómo entendían estas palabras cómo entendían las cosas que se habían aprendido tanto con los cuatro Evangelios como con San Pablo y sus cartas la resurrección de Jesús había manifestado la divinidad de su persona pero desde cuándo y hasta qué punto participaba de la existencia divina pues el Evangelio de Juan va a hacer una visión teológica lo cual no significa un tratado de teología una visión teológica más doctrinal más de reflexión de algunos hechos de la vida de Jesús el Evangelio de Juan afirma con toda claridad su existencia, la existencia de Jesús en Dios mismo desde la eternidad, ahí hablamos del prólogo y esta claridad sobre el origen de Jesús ilumina la amplitud de su obra siendo Jesús el Hijo eterno de Dios hecho hombre no vino sólo para enseñarnos a ser mejores sino para transformar la creación y esto va a ser después muy bien desarrollado por San Pablo en la carta a los Gálatas, en la segunda carta a los Corintios cuando habla de la nueva creación el Evangelio de San Juan tampoco es una obra de fantasía como tampoco lo fueron los tres primeros Evangelios se hallan en el testimonio muy concretos muy precisos, muy claros y que contienen más detalles verificables que los otros Evangelios no porque los haya trabajado más sino porque se detuvo en detalles concretos el caso por ejemplo de la Samaritana la última cena que si bien no hace referencia a la institución de la Eucaristía si da más detalles sobre el mandamiento del amor etcétera no se atuvo solamente a simples recuerdos a partir de los cuales fueron construidos los Evangelios sinópticos como ya lo vimos a medida que progresaba su reflexión o su experiencia los desarrollaba y los construía en discursos en los que Jesús con la ayuda de Juan se dirige en realidad a nosotros el Evangelio de Juan es polémico mientras más pura y dura sea una verdad menos numerosos serán los que la pueden oír por eso va a generar polémica y va a generar polémica incluso hasta por el mismo estilo de Juan que utiliza mucho la ironía recordemos allá cuando el ciego es curado como este mismo ciego le dice bueno ustedes porque están a los de la sinagoga a los del Sanedrín ustedes porque están tan preocupados será que se quieren convertir y seguirlo a él o sea una manera irónica de decir oye ustedes porque se preocupan tanto de este señor que a mí me dio la vista a medida que progresaba su reflexión o su experiencia iba desarrollando todos los temas y pues lo hacía de una manera muy concreta y muy clara este Evangelio no dejó de suscitar polémicas incluso después en los primeros tiempos porque incluso fue tomado como bandera de algunas propuestas filosóficas como el noctisismo el Evangelio de Juan no fue hecho para un simple recuerdo pues más bien fue hecho y rehecho e indudablemente solo fue publicado después de la muerte de su autor más allá del año 95 como lo da a entender un pequeño párrafo añadido al final en su última redacción parece que fue construido en torno a las tres pascuas que jalonan la vida pública de Jesús hay allí un elemento muy importante para comprender el pensamiento de Juan termina de escribir cuando ya hace 20 años que Jerusalén y el templo han sido destruidos por los romanos pero al igual que Pablo sabe que la resurrección de Jesús inaugura una nueva era en el mundo la revelación al pueblo judío y las grandes liturgias del templo pertenecen al pasado pero en esta primera alianza que pasó a ser antigua es donde hay que encontrar la clave para comprender la obra de Jesús Juan se referirá pues muchas veces a la fiesta de los judíos a los símbolos religiosos el agua, las palmas, el cordero y mostrará como todo esto se encuentra transfigurado en la vida y en la nueva liturgia de los cristianos la tradición cristiana ha contemplado y los escritos joánicos proceden de una sola persona que se esconde bajo el nombre de Juan o de su escuela la literatura a la que nos referimos comprende el cuarto evangelio como ya lo indicamos las tres cartas y el libro del apocalipsis la tradición de la iglesia fue progresivamente diciendo que los libros o documentos llamados joánicos o de San Juan están relacionados con el discípulo de Jesús es decir con Juan el hijo de Cebedeo este hijo de Cebedeo podría identificarse con el discípulo amado como lo establece San Ireneo de León en el año 180 de la era cristiana a partir de este momento San Juan es reconocido como el autor de este evangelio la literatura de Juan se escribe en torno al año 100 después de Cristo incluso el apocalipsis se dice que fue escrito el último libro del nuevo testamento precisamente hacia el año 100 lo cierto es que hay un grupo de cristianos con ideas similares en el en el judaísmo que fueron expulsados de la sinagoga y se vieron expuestos al mundo y en ese mundo que en realidad eran tres el romano el griego y el judío debieron comprender y vivir a Jesucristo que es que significaba para ellos y como habían de vivir su existencia cristiana como respuesta al desafío de Jesús tanto las cartas de Pablo como los evangelios vienen a darle respuesta a los cristianos sobre las inquietudes sobre la gran pregunta ¿quién eres tú Jesús? como ya lo formuló él también en el evangelio quien dice la gente que soy yo y tanto Pablo como los otros escritores del nuevo testamento y San Juan se dedican a responder a esa pregunta ¿quién eres tú? ¿quién soy yo? quién es Jesús sobre todo para estos primeros cristianos que vivían en un ambiente muy complejo donde algunos se burlaban donde otros no comprendían y donde otros quizás eran indiferentes pero donde muchas veces recibían la persecución la radicalidad del mensaje evangélico los llevaba a un compromiso de vida como testigos del resucitado tal como aparece en el libro de los hechos de los apóstoles y garantes de la tradición oral que configuraba la obra escrita en el estudio del nuevo testamento se habla con frecuencia en referencia a la verdad transmitida oralmente por medio de la predicación de los apóstoles a las primeras comunidades cristianas y luego recogidas y enviadas por los padres de la iglesia en sus escritos no olvidemos la importancia ya lo mencionamos sobre todo cuando estudiamos el libro de los evangelios sinópticos la importancia de las tradiciones orales aquellas tradiciones que luego fueron recogidas y a lo mejor hasta sintetizadas o puestas por escrito en lo que se llamamos los logion en singular o logia en plural es decir escritos que circulaban para que la gente lo fuera leyendo lo fuera aprendiendo hasta cuando un escritor sagrado inspirado por el Espíritu Santo les dio una una contextura más unitaria San Juan responde en primer lugar al mundo romano al que debe adecuar la palabra de la vida en unas circunstancias eclesiales de persecución donde se debía responder a los ciudadanos romanos con su ideología imperial y el culto que atrajo de manera sustancial el mundo griego su filosofía y su comprensión intelectual de la realidad en ese ambiente hostil se debe proclamar el monoteísmo llevado a cabo por el profeta de Nazaret en medio de los gentiles que eran politeístas y configuraban el imperio romano la iglesia que se describe o que se deduce en el cuarto evangelio aparecía como la asamblea del mesías formada en un mundo propio los soberanos de la tierra se oponen al triunfo de Cristo sobre el mal del mundo San Juan también responde al sometimiento del proceso pacificador romano que impulsaba el culto al emperador y por tanto fomentaba la idolatría así como la esclavitud política y la prostitución sagrada por eso el autor asume el lenguaje apocalíptico recleándolo de manera cristiana Cristo solo él es el señor de la historia que ha prometido volver también Juan tiene que enfrentarse con el mundo griego es un mundo al que pertenecían algunas comunidades cristianas que en otro tiempo cultivaban la idolatría y la prostitución sagrada y consideraban al ser humano como una dualidad frente a la unidad que propugna la Biblia y Cristo San Juan manifiesta que el hombre es imagen nueva de Cristo ha nacido de nuevo de lo alto que el mismo rescata y recibe y redime como el cordero inmolado cuya sangre ha convertido en el universo todo ello venía provocado por la conquista de Alejandro Magno de Israel en la centuria cuarta antes de Cristo la influencia griega en el mundo judío del que procede San Juan es un hecho innegable la cultura griega y la filosofía hicieron mella en el cristianismo primitivo así como la retórica las maneras de hablar y sobre todo el poder de la persuasión de los hombres de pensamiento el evangelista tiene que adecuar el evangelio el mensaje cristiano a esta cultura precisamente porque su tradición le enseñó que el único Dios de Abraham era el creador de toda la tierra y que toda persona estaba hecha a su imagen y semejanza por lo cual tenía que enfrentarse muchas veces con el riesgo de la persecución a quienes defendían el politeísmo y por último en tercer lugar también Juan responde al mundo judío como ya lo señalamos siempre restrictivo y que se consideraba así el único y verdadero pueblo elegido de Dios el segundo templo había sido estudiado más en la última generación que en el milenio anterior es decir se había profundizado más en el estudio de la ley fariseos y primitivos rabinos se dedicaron pues a estudiar mejor toda la herencia recibida de la antigua alianza que se identifica como el segundo templo una imagen de lo que podría llamarse religión fe cultura y política pero incluso estos elementos son usualmente encontrados en las mismas cuestiones que se consideran que hacen que ellos consideren como pueblo de Dios a Israel mantener la identidad de la Torah es decir de la ley frente al mundo de alrededor considerado por ellos mismos pagano y comenzar a proclamar el reino de Dios de la edad futura prometido por los profetas así las promesas divinas solo repercutían en él y la imagen de Dios se distorsionaba en una pequeña nación reduciendo así el carácter universal de la salvación de Dios verdadero designio del Padre del Dios de los padres del Dios de Abraham de Jacob de Isaac y que ha sido cumplido en este caso por Jesús palabra encarnada palabra de Dios encarnada en su forma final el Evangelio de San Juan se escribe de manera que está unido muy vinculado a la tradición judía aunque tenga que responder a lo que es dijéramos los retos de la de la cultura romana y de la cultura griega el mismo evangelista pone el mensaje en relación directa con la aspiración más profunda de cada ser humano el deseo de vivir en plenitud en toda persona las raíces mismas tienen necesidad de luz y la vida que estaba en el inicio en el seno del Padre se ha manifestado en nuestra historia como lo dice el prólogo de San Juan ella se ha comunicado en el hijo bien amado viniendo en nuestra carne es decir en la encarnación ella aparece en nuestro interior como una comunión de amor hoy día la mayoría de los autores admite que el cuarto evangelio es el más denso de las cuatro versiones que poseemos fundamentalmente se pueden distinguir en la investigación actual sobre San Juan dos orientaciones una que se dirige hacia la prehistoria del texto y la estudia bajo el aspecto histórico y la otra orientación que estudia el texto del cuarto evangelio haciendo abstracción de su origen literario no se excluyen se requieren el uno con el otro por eso es importante ver una manera de acudir a San Juan y como San Juan acude también a las escrituras para escribir sus escritos esto es importante porque la proclamación de la divinidad de Jesús era el credo por excelencia en el primitivo cristianismo y muchos cristianos eran judíos convertidos al cristianismo y estudiaban todavía las escrituras investigaban averiguaban todos sus significados y sobre todo discutían las interpretaciones de la sagrada escritura a través de múltiples recursos los primeros cristianos buscaban el sentido de la escritura y uno de los caminos para explicar el querigma cristológico era a través de citas alusiones lugares del antiguo testamento y también a través de marcos literarios y patrones teológicos de la tradición del antiguo testamento esta es la tarea de lo que se llama el derash el derash es el estudio de la escritura por parte de los judíos derash o midrash desde los primeros tiempos el verbo derash significa explicar o interpretar la biblia en sentido general o particular y de manera análoga el término midrash que es la exposición o investigación de la escritura en general o de un pasaje en particular el midrash era el modo de interpretar la biblia propia del judaísmo y también de los agiógrafos del nuevo testamento vamos a ver algunas cosas que tengan que ver con esto de derash y midrash que es el derash procede de la palabra hebrea deresh y su significado fundamental es buscar entonces el derash que está muy presente en el evangelio de San Juan es una forma de búsqueda de acercamiento de recurso y tratamiento respecto al texto bíblico por parte del judaísmo y del naciente cristianismo para hallar la plenitud del texto bíblico y su sentido y actualizarlo es tratar de hacer una una investigación teniendo como punto de referencia también las escrituras que se cumplen en Jesús se comprende entonces que se trata de un recurso de una interpretación aplicada y no solamente dirigido a la explicación del texto de la escritura es decir es la comprobación de que en Jesucristo todo está cumplido como lo dice en el capítulo 19 versículo 30 en una de las últimas palabras de Jesús el derash que es pues esta explicación nos quiere presentar la persona y la obra de Cristo en su relación con la nueva doctrina ciertamente pero también en su relación con la escritura que se va cumpliendo y que se va dando a conocer a través del mensaje del Señor por eso lo específico de este derash o de esta interpretación es comprobar el cumplimiento en Cristo del Antiguo Testamento no olvidemos que ya lo hemos mencionado en diversas oportunidades que Cristo es el final el principio y el fin pero a la vez es el cumplimiento de todo lo que ha sido anunciado en las promesas del Antiguo Testamento el Evangelio es la proclamación de la buena noticia anunciada por Jesús como cumplimiento de las antiguas promesas según las escrituras y el Evangelio de San Juan de una manera particular sin que no lo sean también los otros evangelistas eso es el anuncio gozoso de una salvación que se cumple y que se cumple gracias a la encarnación de Jesucristo por eso el término Evangelio Evangelio aquí también va a significar no solamente proclamación sino cumplimiento de la salvación de la promesa es un poco lo que nos enseña San Juan por otra parte esta salvación de Jesucristo se ha realizado según las escrituras las escrituras del Antiguo Testamento por supuesto la palabra divina constituye el fundamento y la realización para mostrar el misterio de Cristo y Juan acude al Antiguo Testamento como prueba confirmación promesa profecía y prefiguración también lo hace San Pablo como nos lo dice en el capítulo cuarto versículo 9 y Alonso tenemos pues entonces el uso de esta metodología para que para poder entender el don de la salvación que no es otra cosa sino el don de la vida eterna este don de la vida eterna es un recurso que va a aparecer en toda la escritura pero de manera particular en San Juan porque el poseedor de esa vida eterna es Jesús palabra de Dios y fuente de vida la proclamación del cumplimiento de Cristo está configurada en el Nuevo Testamento como acontecimiento de salvación Dios ha liberado a su pueblo en Jesús el Cristo el Hijo de Dios y el Salvador tenemos pues entonces esta realidad del cumplimiento no solo se convierte en plenitud en Jesucristo sino que también se constituye en algo que provoca la conversión consecuencia es decir la salvación en términos de novedad esa novedad que ha sido desarrollada también por San Pablo pero que en el Evangelio de Juan en el capítulo tercero se muestra como expresión también del nacimiento si no naces de lo nuevo de lo alto pues no vas a tener la salvación le dice Jesús a Nicodemo esta realidad de la novedad tiene que ver también con la salvación lo nuevo es lo que nos salva por eso Jesús habla de un mandamiento nuevo de un nacimiento nuevo y le preguntan a Jesús concretamente en el Evangelio de Marcos esta es una enseñanza nueva verdad en segundo lugar también el Evangelio cuando habla de cumplimiento lo dice en términos de la verdad es algo verdadero el término cuyo cumplimiento se proclama es verdad y esto aparece en el Evangelio y de una manera muy clara mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo el verdadero no solamente en el sentido auténtico sino porque es fruto o está metido dentro de la verdad que Jesús proclama no olvidemos que en el Evangelio de San Juan uno de los temas importantes es el de la verdad también los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad como se lo va a decir Jesús en el diálogo con la samaritana en el capítulo cuarto versículo 23 por otra parte Jesús es la luz verdadera que ilumina todo hombre y cuando se habla de luz verdadera no porque sea una luz cierta que se consigue sino porque produce los efectos de la verdad que es la libertad la verdad nos hace libres y por otra parte también cada uno de nosotros está vinculado a Jesús que es la vid verdadera no solamente porque existe aunque es una alegoría sino sencillamente porque produce los efectos de la verdad por otra parte también hay otro elemento que se encuentra en el Evangelio lo nuevo lo verdadero y lo bueno y esto se ve reflejado sobre todo en algunos textos como el texto del buen pastor yo soy el buen pastor se trata del cumplimiento expresado también allá en los profetas concretamente en Ezequiel también en los salmos la imagen del pastor es superada en el nuevo testamento con esa auto identificación que Juan traduce al hacer referencia a Jesús que dice yo soy el buen pastor la actualidad de la palabra divina llega entonces así a su culmen lo nuevo lo verdadero lo bueno que se manifiesta en el iniciador de la nueva alianza y todas las consecuencias que eso provoca y que en el fondo no es otra cosa sino el cumplimiento como novedad como algo que transforma como algo que da la la salvación y como algo diverso de lo viejo de lo antiguo el cumplimiento se manifiesta también entonces en este sentido como sustitución de las instituciones salvíficas del antiguo testamento el nuevo testamento tiene muchas dimensiones no solo la de superación y contraposición a las que nos podemos ver en la lectura del texto sino la dimensión de sustitución dentro del principio del cumplimiento este cumplimiento tiene una dimensión cristológica en cuanto Cristo sustituye las instituciones del antiguo testamento es decir el es el realizador de la obra de la salvación su iglesia es la continuadora y cooperadora en el cumplimiento de las promesas del antiguo Israel ya no hay antiguo Israel ahora hay nuevo Israel hay algunos ejemplos que nos hablan precisamente de el cumplimiento cuando Jesús hace referencia a la serpiente de bronce que dice que Cristo va a ser elevado en alto así anuncia la la crucifixión la sustitución del cordero pascual del éxodo 12 por Cristo que está siendo colgado en la cruz el cumplimiento entonces se contempla en el evangelio de San Juan como culminación y plenitud la verdad nos hace libres lo nuevo nos introduce en la plenitud lo bueno nos lleva a entender de que ya el Señor el Dios de la vida está presente el principio consiste en observar como la revelación tiene su culmen en la persona de Cristo esta realidad se contempla a lo largo del Nuevo Testamento pero sobre todo a partir de la encarnación de la palabra capítulo primero versículo 14 la realización plena del designio de Dios como una manifestación una revelación una teofanía suprema y morada permanente de la gloria la concepción de Jesús se realiza por obra del Espíritu Santo nos enseñan los evangelios el envío del Hijo se produce en la plenitud de los tiempos nos recuerda San Pablo y el hecho de la transfiguración narrado por los diversos evangelistas como una proclamación de la culminación y esta culminación encuentra también en el evangelio de Juan la expresión todo está cumplido todo está realizado así pues nos encontramos con una obra literaria que nos está hablando precisamente de estas situaciones de estas connotaciones de cumplimiento y sobre todo nos está indicando que si bien son importantes los datos históricos lo importante es el significado de la persona que realiza esos elementos históricos la persona de Jesucristo y el el prólogo en este sentido va a ser un ejemplo muy hermoso y también va a ser retomado en los discursos de la Dios después de la última cena y particularmente en la oración sacerdotal donde Jesús termina de manifestarse donde Jesús termina de darse a conocer donde Jesús termina ciertamente de indicar lo que va a venir es decir la salvación hecha estas indicaciones quisiera detenerme en dos o tres ideas para que en la próxima sección podamos entrar un poquito en lo que es el la estructura y los diversos pasos de del evangelio quisiera sencillamente destacar que tanto en el prólogo como en el texto y en la pasión hay directamente una manifestación clara de la divinidad de Jesús él utiliza en muchas oportunidades a través del evangelio de Juan se nota utiliza mucho la expresión yo soy y yo soy significa Yahvé y por tanto es un paso bien interesante que da el evangelista Juan y que debemos tener muy en consideración porque Juan está hablándonos precisamente de la persona de del Dios encarnado y por tanto si es Dios que se ha hecho presente palabra encarnada que estaba al principio y en el cual fueron hechas todas las cosas necesariamente tiene que identificarse con el padre porque él y el padre son una misma cosa nos lo enseña el capítulo 17 de San Juan por otra parte en el a lo largo de del evangelio vamos encontrando entonces esa expresión yo soy y con unos con unas cualificaciones yo soy el pan de vida yo soy la fuente de agua yo soy el buen pastor yo soy la luz del mundo yo soy la resurrección y la vida lo dice allá en el capítulo 11 en la resurrección de Lázaro y después cuando está en el huerto de Getsemaní dice a quien buscan ustedes y cuando le respondan a Jesús de Nazaret él responde claramente yo soy y ha debido a decirlo con una fuerza tal que los judíos que fueron a ponerlo preso pues se asustaron primero porque lo dijo muy probablemente en arameo o en hebreo que es la misma en el fondo la misma manera de decir yo soy es ya ve yo soy aquí estoy a ustedes al que me vienen a buscar vienen a buscar es a Dios no vienen a buscar a un hombre cualquiera y creo que esto es importante porque así no solamente vamos a entender las diversas los diversos pasos del evangelio sino que nos va a permitir entrar entonces a entender algunos elementos como por ejemplo el de las bodas de Caná en la boda de Caná hay dos cosas que son bien importantes a destacar muchas veces cuando leemos las bodas de Caná y sobre todo queremos hacer alguna referencia pastoral tratamos de ver allí pues como un ejemplo de lo que debería ser una boda cristiana etcétera etcétera lo cual no es negativo pero no es el objetivo fundamental del capítulo 2 en la boda de Caná el objetivo concreto va a ser el que en el diálogo quizás un poco extraño entre Jesús y su madre se comienza a manifestar la hora todavía no ha llegado mi hora dice Jesús pero María que intuye que si se ha iniciado esa hora que es la hora de Dios presente la hora de la salvación le dice entonces a aquellos trabajadores hagan lo que él les va a decir pero es que esto se complementa con lo que dice al final del relato evangélico este es el primero de todos los signos o la primera de todas las señales que Jesús manifestó y que por otra parte permitió que sus discípulos comenzaran a entrar en el camino de la fe que comenzaran a creer en él a descubrir que no era un simple maestro un simple rabino fíjense ustedes esta cosa tan interesante que nos nos hace ver precisamente como el Dios que se manifiesta la palabra hecha carne que es la luz que es el pan de vida que es el cordero de Dios que es el el agua que es la resurrección etcétera comienza a manifestarse con un poder especial con una exusía con una capacidad tan grande de 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 demostrar que no es un simple taumaturgo un simple milagrero sino que es aquel que viene precisamente a cumplir la hora y esa hora se va a hacer más real después en el calvario entonces yo les invito a que veamos a lo largo de este evangelio esa manifestación a través de algunos hechos históricos que se nos revelan que se nos dan a conocer porque incluso son identificados en la multiplicación de los panes la curación del ciego de nacimiento el encuentro con la samaritana el encuentro con la familia de Lázaro son hechos concretos que pueden tener incluso hasta una descripción histórica basándonos en el mismo evangelio pero que reflejan una enseñanza y es dar a conocer la palabra que se hizo carne y como desde esa carne como desde esa realidad humana pues el Señor se manifiesta con lo que es típico de Dios yo soy es decir ya ve la próxima semana o la próxima sección vamos a tener las cartas de Juan pero antes vamos a revisar un poco la estructura del evangelio de San Juan luego veremos las cartas con sus principales indicaciones el apocalipsis que trataremos de verlo un poco abuelo de pájaro estudiar el apocalipsis nos llevaría pues muchas muchas secciones pero por lo menos ver los elementos fundamentales para entender el apocalipsis y luego terminaremos nuestro curso Dios mediante con una síntesis de algunas cosas importantes de lo que hemos visto si usted tiene alguna indicación alguna sugerencia alguna pregunta no deje de escribirnos por caminosintro arroba gmail.com y ya a partir de este de estos días de la última sección de San Pablo de la que estudiamos San Pablo ya ustedes pueden conseguir el cuarto cuestionario para contestarlo y esto es importante que lo volvamos a decir aquellas personas que requieran o que quieran un certificado avalado por la Universidad Católica y la diócesis de San Cristóbal pues deben llenar los cuatro cuestionarios es verdad que hemos tenido y esperamos que esto se pueda subsanar pronto muchas dificultades con el internet con la luz con la energía pero tenemos tiempo alguna persona vuelve a escribirnos diciendo puedo inscribirme y contestar las otras cuestionarios si lo puede hacer y vamos a dar un tiempo prudencial que le indicaremos el último día para en consideración pues a la situación que estamos viviendo aquellas personas que deseen puedan incorporarse a la dijéramos a estos exámenes o estos cuestionarios y también ya hemos si no se ha hecho es por razones técnicas pero creo que ya está el material está exponiéndose el material de San Pablo de Hebreos de las Cartas Católicas y yo le voy a pedir al Padre Pacheco que incluso el material que hay sobre el Evangelio de San Juan obviando aquellos problemas técnicos que se requieren pues se han puesto ya de una vez para la consulta de todos ustedes les invito a que si nos hemos entusiasmado con Pablo si nos hemos entusiasmado con los otros escritos del Nuevo Testamento particularmente con los evangelios sinópticos nos dejemos llevar por la fuerza de este evangelio y de las cartas de Pablo y del Apocalipsis que nos revelan a ese Dios con nosotros a ese Dios que dice yo soy el pan de vida yo soy la luz del mundo yo soy el buen pastor yo soy el que salva con su palabra que estamos disfrutando nos despedimos hasta la próxima sección que Dios nos siga bendiciendo la diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico por los caminos de Jesús con Monseñor Mario Moronta Monseñor